Hola, hola. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hoy es un nuevo día. Nos trae una nueva clasecita. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020. Vamos a ver, a cantar una cancioncita a Jesucito primero, que nos está acompañando. Aquí está Jesucito, que siempre nos acompaña, ¿cierto? Jesucito, que hace los milagros más hermosos, como el que vimos el día de ayer, de la multiplicación de los panes. Él es milagroso. Entonces vamos a rezar el Padre Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pante Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar una cancioncita de Jesucito en el Newton. ¿Se acuerdan que la cantamos? Uy, la última vez que la canté. Bueno, vamos a cantar esta cancioncita. Aquí en el Newton se alaba a Cristo, de una manera muy especial. Aquí en el Newton se alaba a Cristo, de una manera muy especial. Se ha dado un paso para adelante, y un pasito para atrás. Se ha dado un paso para adelante, y un pasito para atrás. Ay, mira, mira, mira cómo alaba a Cristo, de una manera muy especial. Aquí en el Newton se alaba a Cristo, de una manera muy especial. Se ha dado un paso para adelante, y un pasito para atrás. Se ha dado un paso para adelante, y un pasito para atrás. Ay, mira, mira, mira cómo alaba a Cristo, de un pasito para atrás. Ay, mira, mira, mira cómo alaba a Cristo, de un pasito para atrás. Muy bien, chicos. Muy bien que le hemos cantado a Jesucito. Hemos besado, y nos toca ahora hacer la canción de la ventanita para ver cómo está el día de hoy. Bueno, como ven, me ven con mi casaquita. Entonces hace frío, pero seguramente como el día de ayer salió un solcito bien rico, después, como al mediodía, esperemos que también salga el sol. Vamos a cantar la cancioncita al sol. A ver, ¿cuál es la señora nube? Sí, la señora nube dos. Una, abrimos nuestros bracitos para cantarle a la señora nube. Dos y tres. La señora nube ha tapado el sol, la señora nube ha tapado el sol. Y el sol está molesto, hum, hum, hum. Y el sol está molesto, hum, hum, hum. La señora nube se va retirando, la señora nube se va retirando. El sol está contento, ja, ja, ja. Y el sol está contento, ja, ja, ja. Muy bien, el sol está contento porque la señora nube se va a ir. Y la señora nube, váyase porque no quiero, no quiero tener frío. Quiero tener calorcito porque me gusta el sol. Me gusta mucho el calorcito, el solcito. Uy, yo quiero que llegue la primavera. Y de ahí viene el primavera, verano, a la playa. Muy bien, chicos. Y hemos visto que estamos martes. ¿Cómo era la canción de Doña Semana? Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín que nunca trabaja porque es un dormilón. ¡Ahí, me caigo! Me quedo dormida. Ya, shh, me voy a... ¡Uy, me voy! Para la derecha. ¡Ah! Para la izquierda, para la izquierda. ¡Ahí, me voy para allá! Muy bien, chicos. Ya hemos cantado las canciones de las permanentes. Ya sabemos que es ocho. A ver, vamos a levantar nuestras palmas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hoy es martes ocho de septiembre del dos mil veinte. Y estamos en el área de comunicación. Y vamos a hacer hoy la escritura de la letra M. M de mamá. M de mamá. Ahí está la mamá. Bien linda la mamá. Con su hijita. Qué bonita la mamá. Así es tu mamá bonita, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres verla más cerquita a tu mamita bonita? A ver, vamos a traer aquí. Ahí está. La mamá bonita. Aquí tenemos a la M. Y aquí también tenemos otros ejercicios que vamos a hacer. Y también vamos a escribir con nuestra... ¡Tarán, tarán! Por eso que estoy así blanquita. Porque he estado sacando la harina. Muy bien. Pero antes de... Antes de... Cantar... Antes de hacer nuestra cancioncita. Vamos a cantar la canción que hemos aprendido. Esta canción que hemos aprendido. Y es muy bonita. Y a mí me gusta mucho. ¿Listo? Vamos a escribir esta canción. Aquí está. Hago un niño. ¡Tarán! Un ruidito. Un besito. Y un aplausito. ¡Tarán! Doy un salto. ¡Tarán! Una vueltita. ¡Tarán! Pataleo. ¡Tarán! Y hago caritas. ¡Tarán! ¡Tarán! Abro y cierro. ¡Tarán! Mis dos piernas. Y me estiró dando una vuelta. Me agacho. Me levanto. Me sacudo. ¡Tarán! Y tomo helado. ¡Tarán! Toco el piano. ¡Tarán! La pandereta. ¡Tarán! El violín. ¡Tarán! Y la trompeta. Toco el timbre. Paleteo. Inflo un globo. Y me mareo. ¡Uh! Hago palmas. Doy un grito. ¡Ahí! Estornudo. ¡Ahí! Y me da hipo. ¡Ahí! Y este canto. ¡Tarán! Termino. ¡Ahí! Sentadito. Me quedo yo. ¡Chin! ¡Muy bien! ¡Qué linda esta canción! ¡Me gusta mucho! ¿Os le gustó la canción? A mí me encantó, chicos. ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver, chicos! ¡¿Dónde están mis lentes?! ¡Ah, aquí está mi Solga! ¡Aquí está tu lente, mi Solga! ¡Estás poniéndote chinita! ¡Muy bien, chicos! Entonces, vamos a hacer nuestra letra M. Aquí está. Aquí tengo la M. M de martes. Miren, aquí hay una M. M de martes. Aquí hay una M. Esta es una M. M de martes. Aquí también hay otra M. Es una M minúscula. La de los bastoncitos, ¿se acuerdan? Ya la hemos visto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra M? A ver, vamos a traer un plumón negro de pizarra. Aquí está. Y vamos a pasar por nuestra M. Esta M. Esta M es grande. Miren, tiene un palito que sube. No podemos ver. Ahí está, bien cerquita para que lo puedan ver. Un palito que sube. Baja. Vuelve a subir. Vuelve a bajar. Esta es la M mayúscula. Aquí también la tengo. La M mayúscula. Aquí está la M mayúscula. Muy bien. Vamos a pasar aquí en la M mayúscula con nuestro plumoncito amarillo. Aquí está. Miren, la M mayúscula. Subo. Bajo. Subo y bajo. Esa es la M mayúscula. Miren qué linda me quedó la M mayúscula. Pero ahora vamos a hacerlo aquí en nuestra mesita. Sí, vamos a poner en este, en este block. Vamos a echar un poquito de harina porque yo sé que a ustedes les gusta jugar. Jugar. Entonces, para aprender bonito, vamos a jugar un poquitín con la harina. Aquí está. Aquí está mi harina. ¡Tarán, tarán! Y vamos a echarlo aquí en nuestra cartulina. Cartulina. Ahí está. Un poquitín. Listo. Eso es lo que les encanta, ¿no? Cuando hacemos con la harina, ¿cómo les gusta a ustedes? A ver, vamos a jalarlo más acá. Ahí está. Y estiramos la harina. La estiramos. ¡Tarán, tarán! Vamos a estirar la harina y vamos a hacer la M mayúscula. Por eso es que termino yo toda empolvada porque me gusta jugar con la harina. ¡Tarán, tarán! Miren, empezamos siempre del punto rojo. Hacemos nuestro puntito. Ahí está nuestro puntito. Subimos, bajamos, subimos y bajamos. Ahí está mi M. ¡Qué linda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a hacer otra vez la M. Vamos a juntar aquí. Ahí está. Es divertido. A esto les gusta a ustedes, ¿no? Ya cuando agarran la harina ya no quieren escuchar nada. Solo jugar. De eso se trata, chicos. Aprendo jugando. Muy bien. Vamos a ver con el dedito. Primero mi puntito de partida. Subo. Bajo. Subo. Y bajo. Ahí está la M. Muy bien. ¡Qué bonita me quedó! La M. M de mamá. Ahora vamos a ver aquí. En nuestra pizarrita. Vamos a ver ahora la M minúscula. Y vamos a ver en nuestra pizarrita. Ya hemos hecho la M mayúscula. Vamos a pegar otra M. Aquí tengo otra M. Aquí está. Otra M. M y vamos a trazar. Así. Empiezo de abajo del puntito. Subo, 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 subo. Bajo, subo y bajo. Es la M mayúscula. Aquí vamos a ver otra M. Tantas M es mi solga. Y para poder practicar. Aquí está. Empiezo de abajo. Hago su puntito. Subo, 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 subo. Bajo, bajo, bajo. Subo y bajo. Ahí está la M mayúscula. Y ahí una más. Se cansen. Este es el fácil. Si está plastificado, también lo van a hacer fácil. A ustedes les va a gustar. A ustedes les va a gustar. Cuando el trazo es fácil, les gusta y les divierte. Muy bien. Vamos a empezar nuestro puntito. Y subimos. Tantas, 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 tantas. Bajo, subo y bajo. Muy bien. Pero ahora acá tengo yo una M minúscula. ¿Se acuerdan que les conté del abuelito, de un abuelito que caminaba con su bastón? Ahí está. Un bastón. Aquí está. Vamos a hacerle un bastón. Vamos a hacerlo con un colorcito, con color morado. Ahí está. El color que les gusta a las niñas. Ahí está un bastoncito. Entonces, caminó por los puntitos. Ahí está su bastoncito. Ahí está su bastoncito. Muy bien. Vamos a pintarlo, ¿ya? Para que se vea bien. Ahí está. Un bastoncito. Y se sentó en el parque. Y de pronto, por allá, vieron a otro abuelito que también venía con su bastoncito. Vino y dijo, ¡ay! Estoy paseándome por el parque con mi bastón. Pero ya me cansé. Ya se cansó y se sentó junto al otro abuelito. Va uno y dos bastoncitos. ¡Ah! ¡Qué veo! Por allá, miren. Viene otro abuelito. Ven, abuelito, ven. Y el abuelito empezó a caminar con su bastoncito. Camine, 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 camine. Pero se cansó. Ahí está. Se cansó y se sentó con sus dos amigos abuelitos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hemos juntado? ¿Qué hemos encontrado aquí? Aquí hemos encontrado tres bastones, miren. Uno. Uno. Dos. Y tres bastones. Esta es la m minúscula. Vamos a hacerla aquí con nuestra harina. Vamos a hacer la m con nuestra harina. Ahí está. Empezamos. Voy a echar aquí. Si me pueden ver, si me pueden ver. Empezamos un bastón. Un bastón. Otro bastón. Otro bastón. Y otro bastón. ¡Tarán, tarán! Ahí está mi m. ¡Qué linda! Vamos a hacer nueva. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a hacer nuestra m minúscula. Son bastoncitos. La m minúscula son bastoncitos. ¡Ay! Voy a terminar toda blanca. Todavía me falta hacer un curso. Me faltan hacer dos cursos. Bueno, son gajes del oficio. Así es. Es normal. Vamos a hacer con esta cañita. Una m. Empiezo con el bastoncito. Dos y tres. Muy bien. Ahí está la m. Pero vamos a echar un poquito más de harina para agregarle las vocales. Aunque hoy día nos toca solamente la m, pero a mí se ha dicho que tenemos que ir avanzando, 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 avanzando. Galope, 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 galope. Ahí está. Ahí está. Miren, vamos a planarlo con mi regla. ¡Tarán, tarán! Ahí está. Y vamos a hacer la m con la a. Aquí está. La m con la a. La m y la a. ¡Má! ¡Má! Ahí están los bastoncitos. A ver. M, dos, tres. De la manito, subo, me encuentro con la pared, me regreso y hago la Má. ¡Ay, qué lindo! Ahí está la Má. Ahora vamos a planarlo nuevamente y vamos a hacerla. A ver, planito, planito. ¡Tarán, tarán! Ahora vamos a hacer la M con la E, que será M. Un bastoncito, dos bastoncitos, tres bastoncitos, subo, doy la vueltita. ¡Ay, me olvidé la carterita! Ahí está la Má. Muy bien. ¿Sí lo ven, no? Sí lo pueden ver. La Má. Muy bien. Voy a pasar mi dedito por acá, para que se haga más grande. La Má. Uno, dos, tres. Ahí está la Má. ¡Uy, qué linda que me quedó la Má. Muy bien. Ahora, hacemos la que toca, Má, Má, Má. A ver, la Mí. Un bastoncito, dos, tres, y hago la I. De la manito y su puntito. Ahí está Mí. Sí, porque ese día que hemos hecho, qué bonito les ha salido, chicos. ¡Qué bonito! Así tenemos que ir avanzando. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la Mó. Un bastoncito, hago la M minúscula, dos, tres, la O. Me regreso. Y su sombrerito, la Mó. Muy bien. Y ahora, ustedes cuando vean su plataforma, también van a hacer lo mismo. ¡Mamá, mi harina! Aunque mañana tenemos, aunque hoy día va a ser, tenemos dos, un. ¿No? A ver, la M. La M, tres bastoncitos. Y la U. Muy bien, chicos. Ahí está. Má, me, mi, mu, mu. Muy bien. Ahora, aquí está. ¡Ay! Y ahora voy a terminar blanca para mis clases. La blanquita, blanquita. Muy bien. Ahí después vamos a ver. Vamos a meter la harina. Bueno, después lo vamos a poner por aquí. Y después lo vamos a guardar. Muy bien, chicos. Ahí está nuestra Má, me, mi, mu, mu. Entonces, nosotros, como ya hemos hecho la Má, me, mi, mu, mu, vamos a escribirlas aquí. A ver. Vamos a escribir la Má. Voy a pasar por los puntitos. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? ¿Lo logran ver? Aquí está. Aquí está. A ver, aquí. Má, me, mi, mu, mu. A ver. Con un lápiz. Si no, voy a borrarlo después y hacerlo más tardecito. ¡Ay, mi solda! No te pases por la... A ver, la Má. Grande, M. Subo, bajo. Subo. Y la A. Má. Ahí está. Má. Ahora la M. 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 Y sigue. Y sigue. La M. 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 Estas son las mayúsculas. La M suena así, ¿no? M. A ver. M. M. Mó. M. Y aquí. La M. M. Como la vaca hace. Como la vaca hace. Mú. Ahí está la vaca. ¿Cómo hace la vaca? La vaca hace Mú. Escribir. La vaca hace Mú. 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 Hace la vaca. ¿No? ¿Y cómo hacía la oveja? ¿Se acuerdan, chicos? La vaca hace Mú. Y la oveja, ¿cómo hacía? ¿Se acuerdan? La oveja hace M. M. Ahí está. M. M. Muy bien. Y también vamos a ver acá con minúsculas. Vamos a borrarlas. Y vamos a escribirlas con minúsculas. ¿Cómo hace la vaca? A ver, a ver. Vamos a poner esto por aquí. ¿Cómo hace la vaquita? ¿Cómo hace la vaquita? La vaquita hace Mú. Un bastoncito. Dos, tres. Mú. De la manito. Mú. Muy bien. Mú. ¿Y cómo hace la ovejita? Mú. Mú. Hago la M, que son tres, tres, tres bastoncitos. Uno, dos, tres. Mú. Muy bien. La vaca hace Mú y la oveja hace Mú. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy en nuestra clase de comunicación. Poco a poco vamos a ir avanzando con nuestra lectura y escritura. Poco a poco lo vamos a hacer jugando para poder aprenderlo y ustedes no se cansen. ¿Ya, chicos? Lindos, bellos y preciosos. Entonces, nosotros nos vamos a hacer... Uy, miren cómo terminé toda blanca. Terminé todo. Me puso con un blanquito. No importa. Muy bien, chicos. Entonces, colorín, colorín, colorado. Esta clase se ha acabado. Nos vemos más tardecita en nuestra clase de un gran lector. Chau, chau, amigos. Que te vaya bien.